A los activistas pro-palestinos que había retenido durante el ataque a una flotilla humanitaria en las costas de Gaza. La República Dominicana es anfitriona de un ambicioso encuentro. Hoy comienza la cumbre mundial sobre el futuro de Haití. A un poco más de una semana que comienza el mundial, la pasión del fútbol se apodera de los argentinos. Una pasión que viene acompañada de una gran cuota de ansiedad. Y Lady Gaga habla en exclusiva con CNN sobre un tema muy polémico en Estados Unidos. La norma de no preguntar, no decir en las Fuerzas Armadas. Pero queremos comenzar esta media hora de al día hablando de la crisis diplomática en que se encuentra Israel... ...tras el ataque en aguas internacionales contra una flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza... ...con un saldo de 10 activistas muertos. Esta acción ha provocado una ola de condena por parte de varios gobiernos... ...y tras esta presión internacional, Israel comenzó a liberar a todos los extranjeros... ...que fueron detenidos tras el asalto a la flotilla. Con los detalles de esta situación está con nosotros desde Jerusalén, José Levi. José, muy buenos días. Adelante. Hola, Carlos. Buenos días. Y pareciera que las presiones ejercidas sobre todo por Turquía, país donde estos días... ...hubo manifestaciones multitudinarias de protesta contra Israel, comenzaran a surtir efecto. De hecho, después de que el canciller turco dijera que si en el plazo de 24 horas... ...ya durante hoy, miércoles, Israel no libera a todos los detenidos durante el asalto contra esta flotilla... ...Turquía se replantearía sus relaciones diplomáticas con Israel. Es que estamos viendo cómo Israel decidió dejar cualquier problemática de lado... ...y liberar a todos los detenidos. Ninguno de ellos está ya en la cárcel de Beersheba, en el sur de Israel. Se encuentran en su camino al aeropuerto. La mayoría de ellos son también de nacionalidad turca. 380 serán devueltos a Turquía. 38 serán devueltos a Grecia. También se sabe de autobuses que salieron con destino a Jordania, llevando a 123 personas. Algunas de ellas ciudadanos de este reino hachemita, pero también ciudadanos de otros 12 países musulmanes... ...que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Este país decidió finalmente permitir esta salida inmediata, a pesar de que había ministros dentro del Gabinete de Seguridad israelí... ...que llamaban a mantener a algunos detenidos, algunos sobre todo los sospechosos... ...de haber participado en lo que en Israel califican de intento de linchamiento realizado contra los soldados israelíes... ...cuando estaban realizando este asalto a la flotilla. O también inclusive detener a aquellos que podían ser sospechosos de ser miembros de presuntas organizaciones terroristas. Pero finalmente, Carlos, vemos cómo todos ellos están volviendo a sus países de origen... ...una excepción hecha de dos turcos que se encuentran gravemente heridos y que están recibiendo tratamiento médico en Israel. Carlos. José, y luego de este incidente, ¿cuál es la situación de otras embarcaciones que están transportando ayuda humanitaria a Gaza? Gracias. Existe uno de los barcos que originalmente tenía que estar en la flotilla interceptada el pasado lunes... ...el barco llamado Rachel Curry, que se encuentra ahora al lado de la isla de Creta... ...según dicen los que se encuentran en esta nave en dos, tres días, ellos piensan hacer el camino a Gaza. Así mismo existe otro proyecto de los mismos que organizaron la flotilla del pasado lunes de llegar a una nueva flotilla, dicen, contar con los presupuestos necesarios para algo así, que se llevaría a cabo, dicen, dentro de seis semanas. Carlos, José, muy abogado. Si Nicaragua suspende a partir de esta fecha, repito, el gobierno de Nicaragua suspende a partir de esta fecha las relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel.